Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto con candelabros encima o como los farineses en tacata Yo quiero verte danzar y todo gira en torno a la estancia mientras se danza, danza Y radio tirana, música balcánica, bailarines búlgaros descalzos sobre braceros ardientes En Irlanda del Norte, en este verano La gente anciana que baila a ritmo de siete altavas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!